¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí ya estamos más que listos en la cocina de Cocinando con Borja Marrero. ¿Cómo estás Borja? Buenos días. Buenos días, Pati. Pues nada, hoy vamos a cocinar, te explico un poquito si quieres ir. Vamos a explicar nuestro salado, va a ser un arroz cremoso de chistorra y calamar, en la que es un arroz que creamos aquí en el restaurante, entre todo nuestro grupo, el grupo Edonia, que estamos todo el día trabajando detrás de los fogones, como quien dice. Y nuestro dulce va a ser una crema catalana, pero una crema catalana un poquito diferente, que la vamos a hacer con una base de un arroz, como si fuera un arroz con leche, ¿no? Para que sea más nutritiva si cabe. Así es que ya tienen la invitación para que no se despegue de la televisión y se quede aquí en Cocinando Hot. Para una vida sana, come arroz cada día. Pon a tus recetas un toque especial. Es versátil, fácil de preparar, económico y rendidor. Excelente comida para una salud cardiovascular. Consciéntete y aprovecha los beneficios del arroz. Por esto, y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Pues ahora sí, amigos, aquí en la cocina de Cocinando con Borja, nos va a preparar unos platillos de donde, de España, de México, fusión, a ver qué tal. Bueno, es un arroz que se nos ha ocurrido aquí, que tiene un poquito de todo, ¿no? Un poquito mediterráneo, un poquito de cada lado. Colorido todo tenemos aquí. Sí, vamos a empezar haciendo el sofrito, que es la base para todo el arroz, ¿no? Para hacer un buen arroz siempre hay que hacer un buen sofrito, porque... ¿Qué ingredientes necesitamos para hacer el sofrito? Por ejemplo, en este caso le vamos a echar cebolla, que la vamos a cortar bien, bien, bien pequeñita. ¿Siempre hay que hacer una base abajo y ya? Sí, base y la cortamos en cuatro para que salgan ya los cubos más fácilmente. ¿Y qué necesitamos, me estabas diciendo, para el sofrito? Pues una cebolla, un pimiento rojo, un pimiento verde y un ajo, y ya. Y tiempo, para hacerlo con tiempo y que no se nos... Más o menos el sofrito... Ya vamos a echar esta cebollita ya, con esta tenemos. ¿Cómo cuánto tiempo necesitamos para que quede el sofrito? Pues para hacer un sofrito bien hecho, pues necesitaríamos como... A mí me encantan los sofritos y hacerlos con mucho tiempo, ¿no? Porque es la base de la cocina y yo creo que es lo... Eso hay que hacerlo a fuego bajo. A fuego bajo durante mucho tiempo hasta que se quede como una mermelada. Lo ideal sería entre 20, 30, 40 minutos. Tomamos el aceite, ponemos un poquito de aceite. ¿Es aceite de oliva? Sí, aceite de oliva preferiblemente, sí, porque la verdad que le da otro sabor, ¿no? Aceite vegetal más que nada para freír papas y poca cosa más. Esperamos caliente un poquito y echamos acá. Me decías que como de 30, 40 minutos a fuego lento, hay que estar moviendo constantemente. Sí. Para poder hacer nuestro sofrito de cebolla, pimiento... Cebolla, pimiento y ajo. Y ajo. Y hacerlo con mucha paciencia y entre más tiempo tengamos mejor porque quiere decir que entre más lo dejamos acá, más compotado se va a quedar, más caramelización va a sacar, que es el dulzor que tienen todos los azúcares, que tienen toda la verdura. Y esto va a hacer que nos dé más sabor. Siempre, un tip muy importante a todo el sofrito, toda la verdura que vayamos a saltear, es ponerle sal. ¿Por qué ponerle sal? Porque la sal hace que se nos... que suelte el agua de vegetación, toda la verdura. Entonces va a hacer que se nos cueza y que no se nos dore, se nos queme, sino que podamos llegar a un sofrito compotado sin que se haya quemado antes, ¿no? Vale, ahora seguimos con el pimiento. Y la cebolla por delante para que vaya soltando como... Sí, y la cebolla siempre es el más duro para que vaya soltando todo lo que es. Le echamos un poquito más de aceite. Y bueno, ese contraste de colores es lo que también va a ser atractivo a nuestro platillo. Sí, también le va a dar color al platillo. Y aparte, más que nada, para mí, la base para cualquier sofrito es hacer un buen... Para cualquier arroz, perdón, es hacer un buen sofrito. Eso se tiene que hacer al momento, cuando, por ejemplo, hacen alguna paella o algo. ¿Esto también lo hacen antes y lo reservan o lo hacen al momento de hacer? Sí, claro, a veces la gente dice, no, no quiero hacer un arroz porque es muy laborioso, me quita mucho tiempo. Pero es que, como siempre decimos en la cocina, es organización. Tú puedes tener hecho el sofrito, lo puedes tener hecho desde una semana antes o dos semanas antes y lo puedes congelar, ¿no? ¿No le pasa nada? No le pasa nada, absolutamente nada. ¿A quiénes, Donia, cómo trabajan? ¿De esa manera? O sea, ¿preparan previamente? ¿Van haciendo al día? Aquí en Edonia somos un restaurante pequeño en el que le damos mucho mimo al producto, entonces lo que sí lo hacemos todo al día, todo al día. Lo único que no se hace al día son los fondos, pero porque hay que hacerlos con días de anticipación, con mucho tiempo, para que queden más, para que se concentre el sabor, ¿no? Pero todo lo demás se hace al día. El fondo que vamos a usar el día de hoy es de, me decías, de ternera. Sí, el fondo que vamos a usar hoy para mojar el arroz, pues va a ser un fondo de ternera en el que compramos en el mercado huesos de res, que son baratísimos, casi nos lo regalan. Y hacemos un sofrito con cebolla, pimiento, apio, champiñón, poro, lo rehogamos, echamos el hueso, un poquito de vino tinto y listo. Incluso estas verduras que lo que te va sobrando lo puedes usar para el fondo, ¿no? Y luego ya lo colamos. Sí, claro, por supuesto. Esto, por ejemplo, ahora lo guardamos y esto se va a ir al fondo. Cuando hagamos el fondo de ternera, todo para adentro. Nunca se tira nada. Y menos en casa. No, pues no. Oye, Borja, dime una cosa. ¿Ustedes dónde están ubicados? ¿Dónde está Edonia? ¿Y qué significa Edonia? Bueno, pues Edonia estamos ubicados en Campos Elisios 105, esquina con López de Vega. Y te explico un poquito de qué salió este nombre Edonia, ¿no? Pues este nombre sale de Edonia, de Picurio y de Samos, de sentir el placer a través de los sentidos. Y no cabe duda de que comer es un placer, ¿no? Y activamos mucho sentido de nuestro cuerpo. Entonces creemos que Edonia es un nombre Edonio para... Edonio, así. Borja, tú eres de las Islas Canarias. ¿Cómo es que nace Borja con ese amor por la cocina? Pues nace un poquito porque mi padre es cocinero también. Entonces desde pequeño recuerdo estar en la casa y ver que... abrir la nevera, ver que no había nada, ¿no? Y de repente ver como con poca cosa creaba un platillo y siempre se me quedó grabado. Y digo, yo de mayor quiero poder hacer esto, ¿no? Y entonces pues así un poquito desde pequeño la familia se dedica al tema de la gastronomía también allá. Entonces siempre, siempre lo he ido viviendo. ¿Cuánto tiempo tienes ya aquí en México? Pues en México llevo un año y medio ya, va a ser casi ya. Un poquito recién llegado, pero para mí se ha pasado volando. ¿Volando? ¿Rapidísimo? Sí, rapidísimo la verdad. Bueno, ahora ya tenemos el sofrito, lo tenemos acá y le vamos a añadir el ajo. El ajo lo vamos a cortar en un corte en brunoise muy pequeñito, que es un corte así de daditos muy pequeñito. Lo vamos a hacer aquí unos cortes. Son cubitos pequeños. Sí, deben ser cubitos así de un milímetro de lado cada uno, pero bueno. En casa lo picamos rápidamente y ya está, ¿no? Que quede finito, ¿no? Sí, tampoco hay que ser tan... Pero sí es bueno que nos enseñen la técnica ustedes, porque luego en casa, pues sí también queremos cocinar como quede. Por ejemplo, esto como me sobra, lo voy a dejar por acá, pero después se va a utilizar, ¿sí? Para el fondo. Sí, claro. Para el fondo. Y ahora aquí lo repasamos un poquito. Y lo que siempre les decimos, un cuchillo bien afilado y metiendo los nudillos para que caiga sobre... Sí, siempre los dedos hacia adentro, porque si no, se puede ir. Si tú metes el dedo hacia adentro, no tienes que tener problema que te pique. Pero tienes que tener mucho cuidado porque duelen mucho unas cortadas aquí, ¿eh? Cuando se empieza así. Bueno, ya tenemos todo. Vamos a limpiar un poquito. Lo removemos. Y esto lo vamos a dejar por espacio de unos 40 minutos más o menos. Sí, 40 minutos más o menos. Que ya saben que aquí en televisión, bueno, no tenemos tanto tiempo. Nosotros de hecho ya aquí tenemos el sofrito preparado. Sí, ahora nosotros, por ejemplo, como el tiempo en la tele es oro, ¿no? Pues aquí tenemos ya nuestro sofrito. Y este después de 20 minutos, 40 minutos si puede ser, o el tiempo que sea, a fuego muy flojo, tendríamos este sofrito ya así que está hecho como una mermelada, ya que es muy compotado. Y entonces ya aquí hemos arrancado todos los azúcares de cada verdura. Y hemos hecho que esto nos potencie nuestro plato final, ¿no? Que en este caso va a ser el arroz. Me parece muy bien, Borja. ¿Qué más necesitamos en esta receta? Bueno, ahora vamos a necesitar, vamos a ponernos a hacer ya directamente el arroz. Ya tenemos el sofrito hecho. Estos son los calamares que van a llevar, que son unos calamares baby, que los limpiamos y los rellenamos de lo que nos guste, ¿no? En este caso está relleno del tentáculo, del calamar. Lo rellenamos y lo cerramos ahora para sellarlo un poquito en la plancha y con la chistorra que va cortada en daditos o como nos guste. Entonces aquí lo que vamos a hacer, tenemos la padallera, echamos un poquito de aceite. De aceite y lo primero que vamos a hacer es marcar el calamar y lo sacamos, ¿sí? Para que toda la caramelización de mayas, que se llama todos los azúcares del producto, en este caso el calamar, se nos quede acá y lo aprovechemos después con el arroz. Eso le va a dar sabor a nuestro platillo, o sea, todo lo que vamos cocinando aquí. Sí, todo, todo. Va dejando sabores. Va dejando sabores aquí, va dejando todo caramelizado en lo que después lo vamos a incorporar a nuestro arroz. Y todos esos son los pequeños detalles que hacen de una cocina, de una comida buena a una comida exquisita, ¿no? Y aquí va a ser exquisita. Esperemos, a ver si te gusta, vamos a ver. Le subimos un poquito el fuego, tiene que ser a fuego fuerte. ¿Cuánto tiempo deben de estar los calamares? Nada, los calamares es vuelta y vuelta, porque después se van a terminar de cocer en el arroz. Entonces solamente le voy a dar un toque por acá, le damos la vueltita. Es muy rápido entonces. Sí, no, muy rápido. Lo agarramos con el dedo mejor, ya no pasa nada. Una vueltita y ves que está crudo en el medio, ¿no? Pues así mismo lo vamos a dejar porque se nos va a terminar en nuestra arroz después, para que suelte el jugo el calamar y lo terminemos en la... Y ya huele, ¿eh? Huele, ahorita que pusiste el calamar ahí en la sartella, ya huele. Ya huele. Ahora mira, ahora voy a echar la chistorra también, igual, lo mismo. Ahora sí le bajamos el fuego. Y eso nada más también para que empiece a soltar de... Sí, para que toda la chistorra suelte su grasa, la grasa de la chistorra, ¿no? Que en este caso nos va a potenciar mucho más el plato. ¿Qué más necesitamos, Borja? Ahora echamos el sofrito que ya hemos hecho previamente. Echamos una buena cucharadita. La chistorra sí la vamos a dejar desde el principio hasta que acabe. Esa sí debe estar viéndola ahí. Sí, sí. Y para que se vaya cociendo y soltando todo. Además, ¿sabes qué huele? De veras huele muy rico, amigos. Lástima que la televisión no tenemos este... Yo siempre digo lástima que no tenemos, pero seguramente ya va a haber aromas. Imagínense qué más vamos. Una vez que tenemos acá, echamos el arroz. Y aquí removemos. Un detalle muy importante para hacer un arroz siempre es anacarar el arroz. Anacarar el arroz quiere decir cuando tenemos un sofrito y la grasa, hay que echar el arroz previamente. Y no llegar a dorarlo, pero sí removerlo para que nuestro grano se impregne de grasa, de la grasa que tenemos acá. Entonces, al empezar a hidratarse con el caldo, agarre mucho más sabor. ¡Ay, qué rico! Entonces, siempre remover bien con el sofrito y que el grano se impregne bien de grasa. Y luego pensamos que no sirve para nada, pero sí sirve para darle mucho más sabor. Sí, y aparte nos ayuda, aunque si te pasas de cocción, se te va a pasar igualmente, pero nos ayuda que no se nos pase tan fácil el arroz. Porque tiene una película de grasa alrededor que le ayuda a... lo protege, digamos, ¿no? ¿Qué más necesitan? Una vez que lo tenemos acá, ahora ya tenemos el fondo, que es el fondo de ternera, que expliqué antes, que hicimos con los huesos y demás. Y le subimos un poquito el fuego. Primero debe ser a fuego vivo. Sí, sí. Y luego ya lo bajamos. Lo bajamos y ahora fuerte. Lo bajamos. Gracias, Fati. Yo te ayudo. ¿Cuánto tiempo hay que dejar para que... se va a consumir y le vamos a poner más líquido? Sí, lo ideal sería ponerle el caldo desde el principio y no volver a rellenarlo, ¿no? Pero en el caso de que se nos consuma, le echamos un poquito más y ya está. Le vamos a añadir los calamares. Y además cuando freímos en la pellera, bueno, eso también dejó sabor. Todo lo que vamos haciendo, que si el sofrito, que si el calamar, la chistorra, todo eso se va a quedar después en nuestro arroz, ¿no? Y ya prácticamente tenemos este platillo... Ya, listo. 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 Dejamos que se haga el calamar un poquito y listo. Ahora solamente lo vamos a emplatar. Lo rectificamos un poquito de sal. Para darle esa cremosidad y ese como sabor mantecoso en la boca, que notamos siempre que cuando comemos un arroz, al final, pues le vamos a echar un poquito de mantequilla. Y por eso tú decías, es un arroz cremoso con chistorra. Claro. Es porque vamos moviendo y dejamos que sea. A veces no llega a ser risotto porque no es tan plof, pero sí tiene caldito. Y aparte con el toque de la mantequilla, pues ya le damos ese toque lácteo, ¿no? Para que en la boca notemos esa cremosidad, como cuando te tomas un yogur, que el símil más o menos, pero es un poco raro, pero es así, ¿no? Que se te nota al final el paladar, un poquito del sabor a leche, ¿no? Pues listo, esto ya lo tenemos ya. Y ya vamos a montar ahora sí. Vamos a emplatar. Vale, a esto le vamos a poner un cortapasta, un troquel, para que quede más bonito, pero si no también lo podemos echar así directamente en casa. Vamos a agarrar para no quemarnos y echamos chistorra abajo. Le metemos un calamarcito por aquí dentro, un poquito más de arroz. Está fácil. Y luego la gente cree que este tipo de platillos no se puede hacer en casa. Sí, lo único que voy a tener... Pero ustedes cuando nos dan todos los secretos, ya ven que sí se pueden hacer. Ya hay varias personas que ya me comentaron que sí han hecho algunos de los platillos que nosotros preparamos aquí. Sí. Y cocinan como profesionales. Sí, es que no parece tan difícil, pero no, lo único es organizarse. Le ponemos un poquito de flor de jamaica por acá. Y si tuviéramos ahora un brotecito, una hojita de perejil, de cilantro, la pondríamos y quedaría perfecto. Bueno, y ahora lo hacemos así. Y ya queda listo. Trabajo listo para comer. Si quieres ahora, mira, te voy a dar una cucharita. ¿Tienes un tenedor por ahí? Mira, tengo aquí listo mi tenedor. Y te voy a hacer así para que más o menos veas cómo se rompe. Y ahí, para que se vea el grano. No me lo van a creer, ya se me hizo agua a la boca. Así es que me voy a tener que quedar probando. Dicen que por qué hago este trabajo tan difícil. Bueno, pues es que alguien lo tiene que hacer, Borja. Todavía nos falta el postre, ¿eh? Sí, sí, a ver, a ver. Así es que bueno, pues yo me quedo probando, pero todavía tenemos más amigos. No se vayan, ¿eh? No se vayan, no se vayan, no se vayan.